¡MARTIN GENERAL! ¡MARTIN GENERAL! ¡MARTIN GENERAL! ¡MARTIN GENERAL! Hoy hemos escuchado las nuestras de solidaridad de las organizaciones sindicales, de las organizaciones campesinas, de las organizaciones sociales y populares, pero también hemos escuchado el diagnóstico de toda la serie de violaciones a los derechos laborales de los trabajadores en México por parte del Tribunal Internacional sobre Libertad Sindical. Están los compañeros también de la Central Unitaria de Trabajadores de la CUTE Brasil, aquí presente. Y hay un responsable de la política laboral en nuestro país, y ese responsable se llama Javier Lozano. Es muy importante consensar en este acto porque no puede quedar impune toda intromisión del secretario del Trabajo a la clase obrera del país. Tenemos diputados de este movimiento clasista del sector campesino y laboral. Yo planteo a esta convocatoria nacional de la clase obrera en nuestro país que se impulse en el Congreso de la Unión el desafuero de Javier Lozano como secretario del Trabajo. Están de acuerdo, síganse manifestando, levantando su mano. Y otro tema importante de la explotación de nuestros recursos, en los fondos económicos de los trabajadores, en los fondos de ahorro de los trabajadores, con las reformas en todos estos años, han servido para resolverles las crisis financieras a los países capitalistas. La ley del INSS, la ley del INSS, pérdidas multimillonarias de los ahorros de los trabajadores. Es importante que en esta correlación de fuerzas se impulse en el Congreso el punto de acuerdo para obligar al gobierno federal que entregue los informes actuariales de todos los fondos de ahorro de los trabajadores de todo el país, camaradas. El INSS, ellos hicieron una ley para rescatar a los empresarios. El IPA fue aprobado. ¿Quién los va a rescatar a nosotros? Y podemos, con los informes que está obligado, actuariales a impulsar la ley federal de protección a los ahorros de los trabajadores que somos los que generamos la riqueza. ¿Están de acuerdo, compañeras y compañeros? Estamos presentes diputados del sector campesino y del sector obrero. Nada existe tan universal ni tan central como las luchas sociales. A través de los siglos, el trabajo, único patrimonio de los desposeídos, se ha transformado en la fortuna de los ricos. De ahí el antagonismo irreductible del débil contra el fuerte. El México de nuestro tiempo atraviesa por severos momentos en los que urge definir claramente el rumbo, renovar los principios, dinamizar los procesos auténticos en un desarrollo económico, social y político. La enorme brecha que separa la opulencia de unos pocos contra la miseria de la mayoría de los mexicanos es algo insostenible por su exceso degradante. Por además de sufrir la humillación del gran capital, vivimos bajo el régimen de Calderón que no sólo debe de garantizar las libertades públicas, sino que su política es la causa del quebranto del abismo. Urge ante todo fortalecer las ideas que dieron sustento al movimiento revolucionario y quedaron plasmadas, no sin lucha, no sin derramamiento de sangre en la Constitución de 1917. Redefinir el rumbo es encontrar nuevamente los trazos generales de la Revolución. En un centenario de su inicio, renovar los principios es vigorizar la lucha de los obreros y campesinos por las clases populares, por la tenencia de la tierra y por la desaparición del latifundismo disfrazado, por el aprovechamiento de los recursos naturales en beneficio de la Nación, por la educación para todos, por el derecho a expresarse y por la plena vigencia de los intereses y los derechos de todos los habitantes del país. Un aspecto importante no es el dinamizar los procesos de desarrollo económico y social, exigiendo abatir las viejas estructuras inoperantes y alentar, en fin, el trabajo de las organizaciones sindicales para ampliar la vida política y fomentar la participación ciudadana en las decisiones del contenido social. El movimiento obrero en México tiene su referente trascendental en la huelga de nuestros compañeros mineros en Cananea en 1906. Y hoy, nuevamente, nos encontramos juntos con nuestros compañeros mineros de Cananea. ¡Cananea somos todos, camaradas! ¡A la fuerza de la Nación, a la fuerza de la Nación!